David Morrell La máquina de escribir Audio número 2 Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube Sí, Johnny Explicó Eric al conocido presentador televisivo Y sonrió con humilde candor Calafletcher brotó de mi interior En un enorme destello de inspiración Francamente, la experiencia fue pavorosa Había esperado toda mi vida escribir ese relato Pero no estaba seguro de poseer el talento preciso Un día me arriesgué Me senté ante mi leal y destrozada máquina de escribir La compré en una chamarilería, Johnny Yo era muy pobre y el destino, la suerte o lo que fuera Se puso de mi parte para variar Mis dedos bailaron sobre las teclas El relato saltó de mi interior al papel No pasa un solo día sin que dé gracias a Dios Por su bendición Johnny tamborileó en el escritorio con un lápiz con experta naturalidad Las luces del estudio ardían Eric sudaba por debajo del elegante traje de lana Que le había costado mil dólares Su corte de pelo de alta peluquería, cien dólares Permanecía rígido gracias al fijador Situado bajo los focos Eric forzó la vista desde el plató Pero no logró ver al público Aunque percibía su firme aprobación del maravilloso éxito Que le había permitido pasar de los harapos a la riqueza Los Estados Unidos obtenían nueva confirmación Un día habría un altar para honrar al santo más apreciado por el país Horatio Algar Eric es usted demasiado modesto Me han dicho que no solamente es el novelista más admirado de nuestro país También es un respetado crítico Y un cuento suyo ganó un prestigioso premio literario Prestigioso, pensó Eric Internamente enojado Ten cuidado Johnny Con una palabra tan altisonante perderás audiencia Tengo un libro que vender Sí, dijo Eric Mientras admiraba el sofisticado cabello color gris claro De su anfitrión La mejor época del Village Mine Los buenos tiempos en Greenwich Village Esa es una de las desventajas del éxito Echo de menos la pandilla de Washington Square Echo de menos las cafeterías y las noches de reunión Para leernos relatos Poner a prueba nuevas ideas A hablar hasta el amanecer Ni un cuerno lo echo de menos, pensó Eric Aquel vertedero donde vivía Y aquel tipo del culo gordo, Simons Puede quedarse con su colonia de cucarachas Y con los borrachines de las escaleras Village Mine, un título más descriptivo Había sido Village Idiot Y un premio literario Subway Press Concedía premios todos los meses Naturalmente con los premios y 25 centavos Podías pagar un café Pero admitirás que el éxito Tiene sus ventajas de todas formas Dijo Johnny Eric se alzó de hombros cautivadoramente Un poco más de comodidad material Usted es un hombre rico Ya puede decirlo, pensó Eric Un millón de dólares por libro encuadernado Tres millones por la edición de bolsillo Dos millones por la película Y un cuarto de millón del club del libro Después los derechos de la versión británica Y los derechos de publicación En otros 20 países Trece millones en total El 10% para su agente Otro 10% para su director comercial Un 5% para el responsable de publicidad Después de eso Hacienda extendió la mano en busca de la mitad Claro Pero Eric había sido más listo Petróleo y ganado Terrenos Eric buscó ansiosamente refugios contra los impuestos Los tres viajes a Europa Los justificó como gastos de investigación Se había constituido legalmente como empresario Sus posesiones, su avión y su yate Los justificó como gastos Al fin y al cabo Un hombre de su categoría Necesitaba intimidad para escribir Para proporcionar más dinero al gobierno No Cuando todo estuvo dicho y hecho Eric se embolsó 5 millones de dólares No estaba mal para una inversión de 40 dólares Aunque él Para guardarse de la inflación Habría deseado encontrar un medio De retener unos cuantos millones más Bien, no podía quejarse Pero Johnny, el dinero no lo es todo Oh, por supuesto Si alguien quiere dármelo No voy a tirarlo al Hudson Dijo Eric riéndose Y oyó que el público respondía del mismo modo Eran risas sinceras Indudablemente tampoco el público Pensaba tirar el dinero por la ventana Lo esencial, Johnny Es que la recompensa que más aprecio Llega al leer las cartas de mis admiradores El placer que ellos obtienen con Calafletcher Es más importante que el éxito material Esto es lo esencial El público lector Eric hizo una pausa La entrevista avanzaba con excesiva mansedumbre La mansedumbre no vendía libros La gente deseaba polémica Bajo los ardientes focos Sus axilas sudaban profusamente Temía haber manchado Y echar a perder su elegante traje de lana Pero acto seguido comprendió Que siempre podía Comprarse otro Conozco la opinión de Truman Capote Según la cual Calafletcher apenas es literatura Que es un trabajo de máquina de escribir Pero él ha usado ese comentario varias veces Y si quieren saber cuál es mi opinión Él ha hecho otras cosas Demasiadas veces El público se echó a reír Pero en esta ocasión con crueldad Johnny continúo esperando esa novela Que él ha prometido tantas veces Me alegra no haber contenido la respiración El público se rió con más desprecio Si Truman hubiera estado presente Lo habrían apedreado Para ser franco Johnny Creo que Truman ha perdido el contacto Con la gran masa de lectores Que aguarda ahí fuera El centro del país He probado la literatura moderna Y me producen auseas La gente quiere narraciones voluminosas Llenas de encanto, romance, acción Suspense La clase de obras que escribió Dickens El público prorumpió en aprobaciones Eric, dijo Johnny Ha mencionado a Dickens Pero me viene a la cabeza otro nombre El de un hombre cuya obra fue popular En los años 50 Winston Davis De no haber sabido que usted es el autor De Calafletcher Habría jurado que se trataba De una nueva obra de Davis Pero naturalmente eso es imposible El escritor murió En un trágico accidente En una barca Cuando solo tenía 48 años Frente a London Island, creo Me halaga que haya pensado en él Dijo Eric En realidad no es usted El único lector que ha hecho la comparación Él es un ejemplo De la clase de autor que admiro Su enorme cariño al personaje Y al argumento Esos pueblos de Nueva Inglaterra Que él inmortalizó La riqueza de su prosa He estudiado todas las obras de Davis Intento continuar su tradición La gente desea relatos ciertos Honestos Humanos Eric opinaba Que las obras de Winston Davis Eran espantosas Pésimas No supo que Winston Davis existía Hasta que sus admiradores Compararon Calafletcher Con las novelas del difunto Perplejo Eric se dirigió a la biblioteca pública De Nueva York Y se encogió De puro disgusto Mientras se esforzaba En acabar con media docena De obras de Davis No logró acabar una sola Porquería sin gusto Basura entumecedora de la mente La prosa atontaba Pero Eric la reconoció La comparación era válida Calafletcher era igual Que una novela de Winston Davis Eric salió con el ceño fruncido De la biblioteca Había vuelto a experimentar Aquel hormigueo de aprensión Pese a las numerosas veces Que lo había sentido Al escribir Calafletcher A Eric jamás Le habían gustado Las coincidencias Una última pregunta Dijo Johnny Sus admiradores Ansían otra novela Puede hablarnos Del tema De su nueva obra Me gustaría hacerlo Pero Soy supersticioso Johnny Temo hablar De una obra Cuando estoy escribiéndola Pero Le puedo decir algo Eric miró alrededor Como si temiera Que los espías De las editoriales Rivales Estuvieran al acecho En el estudio Se alzó de hombros Y sonrió Supongo que puedo decirlo Al fin y al cabo ¿Quién plagiaría Un título Después de que Varios millones de personas Me oigan reclamarlo Como mío? La segunda novela Se titula La arboleda de Parson Escuchó Un embelesado suspiro Entre el público Se desarrolla En un pueblo De Vermont Y Bien Será mejor Que lo deje ahí En cuanto el libro Este publicado Todos podrán leerlo Totalmente fantástico Dijo su agente Se llamaba Jason Eifstein Tenía treinta y tantos años Pero su cabello Era canoso Y escaso A causa de las preocupaciones Se enfurruñaba Constantemente Su estómago Le causaba problemas Y sus movimientos Eran tan precipitados Que siempre parecía Estar corriendo Fantástico Lo que has dicho De capote Garantizado que vendemos Otros cien mil ejemplares De tu novela Lo suponía Dijo Eric Tras salir del estudio Subió al elegante automóvil Y aguardó Su agente Jason Pero tú No estás contento El chofer Los condujo Por la niebla Vespertina De Burpan Tenemos problemas Con vino Jackson No veo Cuáles Toma Ala Echa un trago Para calmar Los nervios Y destrozar Mi estómago Gracias Pero no Gracias Eric Escúchame He hablado Con tu director Comercial Me lo imaginaba Vosotros dos Os preocupáis demasiado Pero Eric Gastas billetes Como si tú mismo Los imprimieras Ese avión Ese yate Esos terrenos Enormes No puedes Permitirte Esas cosas Tengo cinco millones Déjame Vivir un poco No No los tienes Eric Le miró Fijamente ¿Cómo has dicho? Que no Que no Tienes cinco millones De dólares Todos esos viajes A Europa Y esa casita En la playa de Malibú La casa de Bimini Tengo inversiones Petróleo Y ganado Pero los pazos Se secaron El ganado Murió de glosopeda Estás burlándote De mi Mi estómago No se burla Eric Tienes hipotecas En esos terrenos Ese Ferrari De cincuenta mil dólares No está pagado Y tampoco está pagado El avión Estás completamente pelado De acuerdo De acuerdo De acuerdo He sido extravagante Lo admito Jason Se quedó con la boca abierta ¿Extravagante? Repuso ¿Extravagante? Has perdido el juicio ¿Eso es lo que te pasa? Tú eres mi agente Consígueme otro contrato Ya lo hice ¿Qué te ocurre? ¿Has perdido la memoria Al mismo tiempo que el juicio? Dentro de una semana Tu editor espera un flamante libro Firmado por ti Tiene dos millones de dólares Por los derechos de la edición de lujo Yo le entrego el libro Él me da el dinero Así está acordado en el contrato Lo has olvidado ¿Cuál es el problema? Pues dos millones de dólares Pagarán mis facturas Pero Eric ¿Dónde está el libro? No tendrás un centavo Si no entregas la nueva novela La estoy escribiendo Jason Gil Santo cielo ¿Pretendes decir que aún no está terminada? Te lo dije Eric No Te lo supliqué Por favor Basta ya de fiestas Ponte a trabajar Escribe el libro Y luego tendrás Todas las fiestas que te apetezcan ¿Qué pasa Eric? ¿Todas esas mujeres Te han dejado sin fuerzas Sin sesos ¿O qué? Tendrás el libro dentro de una semana Eric Ojalá yo tuviera tu confianza ¿Crees que escribir es igual que abrir un grifo? Es trabajo Supongamos que tienes un bloqueo Supongamos que coges la gripe O algo parecido ¿Cómo puede una persona escribir una novela en una semana? Tendrás el libro Te lo prometo Jason En fin Si me retraso un poco No importa Equivalgo a dinero para el editor Él se limitará a ampliar el plazo de entrega Eric 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 No quieres escuchar Todo depende de entregar la novela a tiempo La publicidad está lista El impresor está listo Esperando Si no haces la entrega El editor pensará que lo has puesto en ridículo Las relaciones con la productora cinematográfica se vendrán abajo El club del libro se enfadará Todos dependen de ti Eric No lo entiendes Altas finanzas Imposible decepcionar a esa gente No, no, no Es para preocuparse Jason Sonrió para tranquilizarle Todo está bajo control Pretendo empezar esta misma noche Que Dios te ayude Eric Dale a las teclas Dale a las teclas El avión modelo Liar Se alejó del aeropuerto internacional de Los Ángeles Por encima de la ciudad Eric contempló el entramado de las luces de las calles Y las relucientes carreteras sumidas en la oscuridad Al mirar hacia el oeste Hacia el borde del océano del que se alejaba Vio un vestigio de color carmesí En el lejano horizonte Mejor empezar Decidió De mala gana Con el apagado rugido del motor Entrando por el fuselaje Eric metió los brazos en un armario Y extrajo La enorme Y grotesca Máquina de escribir La llevaba con él A todas partes Temeroso de un incendio O un robo Si nadie la vigilaba No sin esfuerzo Eric la colocó en la mesa Había dado órdenes al piloto De que no volviera al compartimento de pasajeros Un grueso mamparo Le separaba del piloto Allí En su mansión En lo alto del Hudson Eric trabajaba Con estricta reserva El trabajo era aburrido Ciertamente Hacia el final de Calafletcher Eric ni siquiera había tenido que mirar al teclado Había visto una semana de televisión Mientras sus dedos Tocaban las letras Que seleccionaba al azar Al fin y al cabo Lo que él escribía No tenía importancia alguna La extraña máquina Se encargaba de En la composición Después de un programa televisivo Eric leía La última hoja Mecanografiada Por la máquina Con la esperanza De ver la palabra fin Y un día Finalmente Aparecieron ante él Las concluyentes letras Tras el éxito de Calafletcher Eric siguió practicando con la máquina de escribir Leyó el título La arboleda de Parson Y estuvo trabajando pacientemente Hasta completar Veinte hojas Sin entusiasmo alguno Y la lección que extrajo De su experiencia Era Que no Que no le gustaba escribir Que le gustaba hablar De lo que escribía Y saberse considerado Como un escritor Pero El esfuerzo del trabajo No le atraía Y de este modo Cuando su mente Dejó de concentrarse En la tarea El trabajo Fue menos atractivo Todavía Si tengo que ser Absolutamente franco Pensaba Eric Me gustaría haber sido Príncipe Había pospuesto El mecanografiado De la arboleda De Parson Tanto tiempo Como lo era posible El dinero llegaba Con tanta facilidad Que Eric No deseaba sufrir Ni siquiera La semana que calculaba Sería precisa Para terminar El manuscrito Pero Jason Le había alarmado No había dinero En ese caso Mejor regresar A la mina de oro A por más La gallina De los huevos de oro O como Se denominaba En tiempos Al ayudante De un escritor Negro Amanuense Mira Cierto Así te llamaré A ti Dijo Eric A su máquina A partir de ahora Serás mi negro No podía creer Su segunda novela Su segunda novela Halloween Y lo colocó En su beta Con los ojos fijos En la pantalla En un niño Que apuñalaba A su hermana mayor Eric Empezó a teclear Capítulo 3 Capítulo 3 Ramona Ramona se sintió Arrebatada Jamás había conocido Tanto placer Ni su esposo Ni su amante Habían provocado Tal éxtasis En su interior Sí El repartidor de leche Eric Eric Bostezó Vio un chiflado Que huía Del sanatorio Vio un médico Loco Que se esforzaba En localizar Al chiflado Hubo un canguro Que chileaba mucho El chiflado Acababa muerto Una docena de veces Pero sobrevivía Porque al parecer Era un fantasma Sin mirar Una sola vez En el teclado Eric Siguió escribiendo A máquina Y la pila de hojas Fue creciendo Junto a él Apuró Su quinto vaso De whisky Terminó Halloween Eric Vio Alguien El octavo pasajero Y Y una excitante mujer En ropa interior Que había quedado Atrapada En una lanzadera En compañía De un monstruo En algún punto Del cielo De colorado Posteriormente Eric Calculó Dónde Y cuándo Sucedió Miró la hoja De papel Que acababa De mecanografiar Y se quedó Boquiabierto Al descubrir Que la prosa Era Totalmente Disparatada Ojeó el montón De papel Y se dio cuenta De que Durante media hora Había estado Escribiendo Simple Galimatías Se puso pálido Abrió la boca Estuvo a punto De vomitar Santo cielo Lo que ha pasado Tecleó Alocadamente La primavera La sangre Altera Esas palabras Fueron Precisamente Las que Leyó Tecleó El rápido Zorro Pardo Y eso Precisamente Fue lo que Leyó Manoseó Manoseó Al azar El teclado Y la sopa De letras Apareció Ante él En el papel Fin Del segundo Audio Un 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 Gracias por ver el video.